Bienvenidos y bienvenidos chicas y chicos de primero de secundaria a Aprendo en Casa. Les presento a mi famoso portafolio. Todos los programas lo mencionamos y hasta ahora no se los había mostrado. Está repleto, ¿no? Hemos trabajado mucho durante todas estas semanas. ¿Y ustedes? ¿Cómo están esos portafolios? ¿Completaron todos sus retos? ¿Tuvieron alguna dificultad? ¿Cómo les ha ido estas semanas? Vamos a hacer nuestra última sesión de revisión y como todos los viernes queremos escucharlos a ustedes. ¡Reunión de equipo! Hoy tenemos con nosotros a Jaime de Arequipa, a Valeria de Lima, a Karime de Piura y a Santino de Lima. ¡Bienvenidas y bienvenidos! Gracias por venir a conversar con nosotros en Aprendo en Casa. Hola Rodrigo. Hola Rodrigo. Hola Rodrigo. Hola, ¿qué tal Rodrigo? ¿Cómo estás? Jaime, ¿cómo ha sido para ti aprender en casa en lugar de aprender en un salón de clases? Hola Rodrigo. Para mí ha sido un cambio muy repentino ya que a inicios de año cuando salió esta noticia del coronavirus no pensábamos que iba a ser un cambio muy importante, que se iba a pasar con un virus normal. Pero pasado el tiempo nos dimos cuenta que eso nos afectó mucho a todos los países. Y yo, por ejemplo, estaba acostumbrado en la escuela a estar con mis compañeros y compañeras. Mi maestra es en la educación presidencial. Valeria, ¿cómo ha sido para ti aprender en casa en lugar de aprender en un salón de clases? Bueno, todo fue nuevo para mí y mis compañeros ya que no habíamos experimentado un método de aprendizaje al igual que lo estamos haciendo ahora, que es de aprender en casa. Pero gracias a las facilidades que nos dio nuestros padres, nuestra familia, nuestros profesores y el programa de Aprendo en Casa, pudimos aprender y ir acostumbrándonos más a este nuevo método. Karine, ¿cuál crees que ha sido la dificultad al momento de cumplir con los retos de los diferentes programas? La dificultad que ha sido en aprender en casa y no en el salón ha sido que no podíamos preguntarle mutuamente al profesor o poder hacer nuestras dudas, nuestras opiniones, ya que ahora todo se hace por el celular y ha sido un poco de dificultad adaptarnos a esto. Valeria, ¿cuál crees que ha sido la dificultad al momento de cumplir con los retos de los diferentes programas? Bueno, las principales dificultades fueron el no estar en un ambiente de clases al que estábamos acostumbrados y también el nuevo sistema de aprender mediante una computadora, un televisor, lo cual fue difícil acostumbrarse, pero gracias a las facilidades que nos dio el programa de Aprendo en Casa, pudimos hacerlo. Jaime, ¿qué apoyos o recursos has tenido para elaborar tus productos? Bueno, Rodrigo, para mí mi principal apoyo ha sido mi familia. Ellos han estado desde el inicio de la cuarentena, desde el inicio de la educación virtual. Santino, ¿qué apoyos o recursos has tenido para elaborar tus productos? Bueno, Rodrigo, he tenido el apoyo de mis padres, como también de Aprendo en Casa con el portafolio, que me ha ayudado mucho a organizarme con los deberes y tareas que me han encomendado a mí. Karine, ¿has cumplido con todos los retos? ¿Cómo te organizas para poder cumplirlos? Sí he cumplido con mis retos, ya que he organizado mi tiempo, he tenido disciplina para poderlo hacerlo y concentrarme. Y tengo un horario especial para hacer mi actividad, ver mi programación y enviar la actividad temprana. Santino, ¿has cumplido con todos los retos? ¿Cómo te organizas para poder cumplirlos? Lamentablemente no pude cumplir con todos los retos que había, pero sí he hecho la mayoría. Y me he organizado poniéndome en un espacio donde me podría concentrar y trabajar tranquilo, sin alguna interrupción, y con ayuda de mis familiares. Karine, ¿cómo tienes organizado tu portafolio? Mi portafolio lo he organizado de manera de sesiones de colores, ya que cada sesión tiene su color y así su fecha y área. Y así mantengo mi portafolio ordenado para no confundir o no perder ninguna clase. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. ¡Chao, chao! Voy a llamar de una vez al profesor Juan Carlos Ancajima para que nos guíe en la actividad de hoy. ¿Qué tal, chicas y chicos? ¿Cómo estás, Rodrigo? Qué gran conversación tuviste con las chicas y chicos de primero de secundaria. Sí, profesor. Creo que nuestro portafolio ha sido clave, ya que es el soporte material de nuestro aprendizaje. Como dijeron las chicas y chicos, cuando queremos recordar algo que ya hemos trabajado, podemos revisar nuestro portafolio. En el programa de hoy, nuestros portafolios serán clave para reflexionar sobre nuestros avances, logros, fortalezas, dificultades y desafíos en nuestros aprendizajes. Antes de comenzar, dialoguemos un poco sobre este proceso de reflexión. Toda la semana hemos estado revisando nuestro aprendizaje en las diversas áreas, profesor. ¿Por qué es importante darnos este tiempo para reflexionar sobre nuestros avances? Imaginemos que estamos escalando una montaña. No podemos caminar sin parar por días y hacer todo el camino de un tirón, ¿cierto? Hay que ir de a pocos y debemos de tomar algunas pausas para poder seguir adelante. En estos momentos, debemos de pensar en cómo ha sido nuestro camino, qué nos ha funcionado bien en escalada para recurrir a estas estrategias nuevamente, y por el contrario, ¿qué puedo mejorar para llegar a la meta? Si, por ejemplo, reconozco que no me está ayudando conversar porque eso no me permite respirar bien mientras escalo, entonces tendría sentido que deje de hacerlo para lograr llegar en mejores condiciones. Ya veo a lo que se refiere, profesor. Si me doy cuenta que escuchar cierta música me anima a seguir subiendo, pues entonces sería recomendable que la escuche mientras sigo subiendo. A eso me refiero. Tomarnos un momento para observar y analizar nuestros procesos de aprendizaje es muy importante. Para mejorar, necesitamos mayor información sobre lo que estamos haciendo bien, cómo lo estamos haciendo y qué podemos hacer para superar las dificultades. Y en nuestros portafolios está toda esta información. Sí, solemos tener la idea de que las pruebas son la mejor forma de evaluar el aprendizaje. Pero hay otras formas de hacerlo. Por ejemplo, podemos elaborar organizadores gráficos, escribir diferentes tipos de texto, realizar una cartilla o hacer ejercicios matemáticos para solucionar una situación problemática, etc. Es decir, todos los productos que han venido realizando son maneras de demostrar lo aprendido, ya que están aplicando todos los conocimientos adquiridos. Por eso es importante que organicemos todos los productos que obtuvimos de los retos en nuestros portafolios, de tal manera que al revisarlos nos ayude a ver nuestros logros y progresos, así como nuestras dificultades y desafíos. De acuerdo, Rodrigo. Para ello, hoy responderemos a las siguientes preguntas. ¿Qué es portafolio? ¿Cómo está estructurado? ¿Qué función tiene? ¿Cómo nos ayuda el portafolio a identificar nuestros logros, dificultades y oportunidades de mejora? ¿Cómo desarrollamos nuestra capacidad de aprender de manera autónoma? Profesor, ¿qué le parece si observamos cómo han elaborado sus portafolios algunas chicas y chicos de primer grado de secundaria? ¡Excelente! ¡Vamos a verlos! ¡Hola, chicos y chicas! Este es mi portafolio que está forrado con mi color favorito. Aquí guardo todos mis trabajos. Y si tengo alguna duda, lo reviso o si quiero recordar algún tema pasado. ¡Chao, chicos y chicas! Espero que les haya gustado. Hola, Rodrigo. Me llamo Esteban y soy de la región Lima. Este es mi portafolio que está hecho a base de material reciclado. De esta manera, ayuda al medio ambiente. Este portafolio me ayuda a mantener mis trabajos en gordo. Mi nombre es Mateo y soy de la región Lima. Y aquí les muestro mi portafolio. Mi hermano me heredó su folder y yo lo estoy utilizando como portafolio para poder guardar mis retos y poder compartirlo con mis compañeros. ¡Gran trabajo! Felicitaciones a todas y todos. ¿Y ustedes? ¿Ya tienen su portafolio en la mano? Aprovechen esta breve pausa y corran a traerlo. Vamos a trabajar con él durante el siguiente bloque. ¡Ya volvemos! Y estamos de vuelta, chicas y chicos, de primero de secundaria. Hoy, en el programa de tutoría, estamos reflexionando sobre nuestros procesos de aprendizaje y para ello, es muy importante contar con nuestro portafolio, ya que este carga todas las evidencias de nuestro aprendizaje. El portafolio reúne todos nuestros productos de las diversas áreas de forma ordenada. Como sus compañeros, para elaborarlo, podemos usar un folder, un archivador, una caja o cualquier otro material que tengamos a disposición. ¿Y si hemos trabajado principalmente en la computadora? Podemos hacer nuestro portafolio de manera virtual, organizando nuestros productos en una carpeta creada en el dispositivo que usemos. Entonces, realmente no importa el material del cual esté hecho, o si es físico o virtual. Lo importante es que contenga... ...una selección ordenada de los productos que hemos realizado a lo largo de este tiempo para demostrar lo que has aprendido, cómo lo has hecho, qué dificultades tuviste. En pocas palabras, para reflexionar sobre su aprendizaje. Profesor, ¿pero solo ponemos lo mejorcito? Es decir, ¿solo las versiones finales de nuestros trabajos? ¿O es mejor ponerlo todo? En el portafolio, indudablemente tiene que estar tus mejores productos o los productos finales. Pero también deben estar tus primeras versiones, pues hacerlo de esta manera permitirá que te des cuenta del proceso que seguiste y cuándo mejoraste tus productos desde las primeras versiones hasta terminarlos. Por ejemplo, si en ciencias sociales estuvieras elaborando una infografía, sería necesario que guardes en tu portafolio la planificación, la primera versión y la última. Así podrás observar cuánto has avanzado en el desarrollo de tu infografía en relación al propósito de aprendizaje. Generalmente, un portafolio tiene la siguiente estructura. Carátula, donde colocamos nuestros datos, tu nombre, el nombre de tu colegio, grado y sección. Presentación, aquí escribe por qué y para qué has elaborado tu portafolio. Además, cómo está organizado. Esta debe resaltar la utilidad del portafolio para tu aprendizaje. Y aquí vemos la organización de productos. Los productos pueden ser clasificados por áreas y al interior ordenados secuencialmente por la fecha en la que fueron asignados. Recuerda que debes incluir también tus versiones previas hasta la versión final de tus productos. En esta sección podrás tener una visión de tus progresos y dificultades a lo largo del tiempo. Notas y comentarios del profesor, compañero de clases o tus propias anotaciones. Esta parte del portafolio te permite guardar información que luego puedes usar para comprender tu proceso de aprendizaje y desarrollar la ficha de reflexión. Aquí debemos reconocer los procesos que realizaste para elaborar tus productos, los recursos que te fueron más útiles, reconocer tus fortalezas y debilidades, proponer nuevos desafíos, etc. Ficha de evaluación. En esta sección valoraremos en qué medida los productos presentados cumplen los criterios establecidos y contribuyen a nuestro aprendizaje. Estos criterios vienen a ser los aspectos o características que deben tener nuestros productos. Sí que es un documento muy completo. Y debe serlo para tentar registro de nuestro año escolar 2020. Y no solo por registro. El portafolio es un instrumento para que cada uno pueda evaluar su aprendizaje y así desarrollar autonomía para aprender a lo largo de toda su vida. Permite a cada estudiante registrar su progreso en un periodo de tiempo, reflexionar sobre sus fortalezas, logros, dificultades y desafíos sobre la base de sus productos. Comparar su desempeño al inicio y al final de un periodo de aprendizaje a partir de los productos realizados. Proponer nuevas metas de aprendizaje o replantear las mismas. ¿Cómo pueden los estudiantes evaluar sus productos en el portafolio? Se trata de un proceso de autoevaluación. Cada estudiante puede evaluar su propio trabajo de muchas formas. Lo importante es que identifique sus aciertos y dificultades. Como hemos dicho en la primera parte, lo importante es evaluarnos para mejorar nuestro aprendizaje y no obtener un promedio o puntaje. ¿Cómo pueden saber las chicas y chicos si su producto está respondiendo a lo que se espera alcanzar en el programa? ¿Cómo saber si en verdad están mejorando aprendizajes? Para ello, utilizaremos las fichas de evaluación que contienen los criterios para revisar sus productos. Es preferible que tengamos ese instrumento antes de elaborar los productos. Así sabremos cuáles son los criterios para evaluar dichos productos. Veamos un ejemplo a partir de lo que trabajamos en el curso de Ciencia y Tecnología sobre la propagación de la luz solar. La competencia de aprendizaje fue Explique el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Asimismo, nuestro reto fue Escribe en una cartilla tu explicación con información científica sobre la naturaleza y propagación de la luz, la importancia para los seres vivos y su influencia en el bienestar de las personas. Veamos nuestra ficha de evaluación. Son cuatro los criterios de evaluación. Primero, explicar en un texto cómo se produce la propagación de la luz visible como una porción de la radiación que emite el sol y su influencia en los seres vivos. Segundo, explicar en un texto con conocimientos científicos los efectos positivos o negativos que puede tener la radiación solar en el bienestar de las personas. Tercero, sustenta en base a conocimientos científicos las razones por las cuales las radiaciones son benéficas o perjudiciales para el bienestar de las personas. Finalmente, acompaña el texto con recursos como imágenes, cuadros o tablas que faciliten la explicación de tus ideas. Y a la derecha de nuestra ficha tenemos dos columnas con un sí o no, que nos servirán para identificar si el texto explicativo que elaboraste cumple con esos criterios. Además, hay una tercera columna en las que podemos anotar nuestros comentarios o sugerencias de mejora. Ahora, revisen su texto explicativo y verifiquen si han hecho mención a lo que indica cada uno de los criterios. Entonces, durante la revisión del texto explicativo debemos comprobar si este cumple con cada criterio descrito en la ficha de evaluación. Lo indicamos en el recuadro y dejamos los comentarios para mejorarlo. Sí, así podrás ir identificando qué le falta y cómo ir mejorando tus explicaciones. Lo dejarás listo para un ajuste final y lo guardarás en tu portafolio. Así mismo, en los comentarios no solo tienen que colocar cosas que deben de ser mejoradas, sino también destacar sus aciertos. Además, las y los invito a escribir sus dificultades y aspectos positivos en una hoja y ponerlos en la sección anotaciones y comentarios del portafolio. Tengamos en cuenta que estas anotaciones son para aquellos productos que consideren necesarios. De esta manera, luego en tu ficha de reflexión podrás anotar cuáles fueron tus fortalezas y dificultades en este proceso y cómo lograste mejorar. Así tu portafolio cumple el propósito de proveerte información sobre tu progreso y lo que debes hacer para continuar aprendiendo. Si cada estudiante revisa oportunamente los criterios de la ficha de evaluación y se esfuerza en lograrlos, podrá conseguir que su producto mejore. Así es, es un trabajo detallado, el que realizan para cada uno de sus productos. Para ello, tienen que estar atentos a la ficha de evaluación y si tienen dudas, pedir aclaraciones a sus profesores. Profesor, también mencionó la ficha de reflexión. ¿En qué se diferencia de la ficha de evaluación? La ficha de reflexión te permite reconocer los procesos que realizaste para elaborar tus productos, los recursos que te fueron más útiles, reconocer tus fortalezas y debilidades, proponerte nuevos desafíos. A continuación, veamos un ejemplo de ficha. Preguntas. ¿Qué aprendí al realizar este producto? ¿Cómo lo hice? ¿Qué dificultades tuve? ¿Qué acciones debo realizar para superar mis dificultades? Esta ficha nos permite reflexionar sobre el proceso que seguimos cuando elaboramos nuestros productos, mientras que la ficha de evaluación sirve para verificar si nuestro trabajo cumple con los criterios establecidos. Exactamente. Una evalúa el resultado y la otra el proceso. Podríamos decir que para que te puedas auto-evaluar, es recomendable hacer ambas evaluaciones. Entonces, al hablar de auto-evaluación, no solo hablamos de los avances de cada área, sino también se habla de ese proceso que hemos seguido para aprender, ¿verdad? Así es. En la auto-evaluación, no solo reflexionamos sobre nuestros avances y logros de aprendizajes, y sobre aquellos aspectos que aún nos faltan por mejorar, sino que también analizamos nuestras habilidades y actitudes para el proceso de aprendizaje. Ah, creo que le entiendo bien. Pero para que nos quede claro, ¿cómo es una actitud positiva hacia el aprendizaje? Una persona con actitud positiva es la que tiene una visión de la relevancia que tiene el estudio. Lo ve como un reto y oportunidad de crecimiento personal. Escuchemos al experto Mirko Padilla, quien nos hablará acerca de los estilos y ritmos de aprendizaje. Hola, Rodrigo. Hola, chicas y chicos de primero de secundaria. Soy Mirko Padilla y les voy a hablar sobre los estilos y ritmos de aprendizaje. Cuando se es consciente de la forma en que se aprende, se puede ser capaz de aprovechar este conocimiento y hacerlo significativo en nuestro aprendizaje. Los ritmos de aprendizaje los podemos definir como la capacidad que se tiene para aprender de forma rápida o lenta algún aprendizaje. Los ritmos de aprendizaje tienen especial vinculación con algunos de estos factores que les voy a mencionar, que puede ser la edad del estudiante, la madurez psicológica, la motivación previa al aprendizaje, el dominio cognitivo de las estrategias, el uso de las inteligencias múltiples, la estimulación hemisférica y hasta la nutrición. Todos tenemos diferentes ritmos de aprendizaje. Entre ellos, voy a mencionarles que tenemos ritmos de aprendizaje rápido, moderado y lento. En cuanto al aprendizaje rápido, un estudiante con un aprendizaje rápido es capaz de aprender unos contenidos mucho más rápido que el promedio, mientras que aquel con ritmo de aprendizaje bajo le llevará un poco más de tiempo poder comprender o aprender algún conocimiento. El estudiante con aprendizaje moderado se encuentra dentro de la promedia del grupo, realiza las actividades en el tiempo que se le determina para ello y suele retener grandes cantidades de información o realizar procesamientos o procedimientos después de analizarlos y así probarlos. Y ahora, con el aprendizaje lento, son aquellos que presentan algunas dificultades para seguir un ritmo de aprendizaje normal o adecuado. Puede presentar problemas de memoria, con una baja capacidad para retener o tener atención en algunos estímulos verbales y de expresión. Además, también dificultad para evocar y recuperar esa información que pueden estar teniendo. En cuanto a los estilos de aprendizaje, son sistemas de representación que utilizamos las personas para comprender la información y los agrupamos en estilos de aprendizaje visual, auditivo y kinestésico. Los estudiantes que aprenden de manera visual piensan en imágenes y asimilan mejor esta información que pueden ver. Por ejemplo, los pintores, los arquitectos suelen tener un tipo de aprendizaje de esta forma. Los estudiantes de aprendizaje auditivo asimilan mejor la información que pueden oír o escuchar. Y cuando pueden hablar y explicar de esa información a otra persona, se les hace mucho más fácil. Por ejemplo, los locutores de radio, cantantes, músicos, oradores, tienden a tener este tipo de aprendizaje auditivo. Ahora, con el estilo de aprendizaje kinestésico, el estudiante de este aprendizaje asimila mejor la información que puede tocar, probar, manipular a través de los sentidos del tacto, gusto y olfato. Por ejemplo, en este estilo de aprendizaje podemos tener a los deportistas, los masajistas, fisioterapeutas. Estos suelen tener un tipo de aprendizaje kinestésico. Es importante establecer que los estilos de aprendizaje no son estables. Es decir, que pueden sufrir algunas modificaciones a lo largo del tiempo. En efecto, a medida que avanza en su proceso de aprendizaje, los estudiantes van a poder ir descubriendo cuál es su mejor forma de aprender, dependiendo de las condiciones tales como las circunstancias, el contexto o el tiempo de aprendizaje. ¡Excelente! Muchas gracias. Tenemos algunas preguntas, profesor. Muy bien. Vamos a responderlas. Nuestra primera pregunta es de Angeli, de la ciudad de Tumbes. ¡Bienvenida! Hola, Rodrigo. Hola, profesor. Mi nombre es Angeli y soy de la región Tumbes. Mi pregunta es, ¿sólo puedo incluir productos indicados por el profesor o puedo incluir otros productos que sean relacionados con el tema trabajado? Buena pregunta. Además de los productos indicados por el profesor, puedes incluir otros productos que demuestren lo aprendido. Por ello, no solo puedes incluir los productos realizados, también aquellos productos que realizaste por tu propia cuenta. Por ejemplo, puedes incluir en la sección de escritura los poemas que hayas escrito en tus tiempos libres o información que te sirva para seguir aprendiendo. Recuerda que tú decides qué productos poner. Solo tienes que tomar en cuenta que estos te ayuden a darte cuenta de tus logros, progresos y dificultades. Vamos con la siguiente pregunta. Es de Richard. ¡Bienvenido! Hola a todos. ¿Puedo mejorar los productos que ya he trabajado? Por supuesto. Puedes seguir trabajando y mejorando tus productos, cuantas veces sean necesarias, hasta que cumplan con las características esperadas. Así, tendrás un registro de todo el proceso de tu aprendizaje. Es decir, desde una primera versión hasta la versión final de los productos. Toma en cuenta que luego de un periodo de aprendizaje, tu profesor puede revisar tu portafolio y usar la información que contiene para establecer conclusiones sobre tu progreso. Darte algunas recomendaciones para que mejores tu trabajo. Tenemos otra pregunta de María Angelita, de la ciudad de Tumbes. ¡Bienvenida! Y saludos a todos y todos en la ciudad de Tumbes. Hola, mi nombre es María Angelita y tengo un audio. El profesor es el único evaluador de los productos en mi portafolio. Tu profesor o profesora puede evaluar tu portafolio y también puedes hacerlo tú mismo o algún familiar. Para ello, no olvides tener en cuenta los criterios que se encuentran en tu ficha de evaluación. Además, es importante que la compares entre la evaluación realizada por tu profesor con tu propia evaluación. Así podrás verificar si has comprendido adecuadamente los criterios de tu evaluación. Vamos con la última pregunta de Jeffrey, de la ciudad de Cusco. Y saludos a todos los amigos en la ciudad de Cusco. Hola a todos. ¿Cada cuánto tiempo debo realizar la auto-evaluación de mis productos en el portafolio? Tu auto-evaluación debe ser permanente y te recomiendo aprovechar al máximo la retroalimentación que brinda tu profesor. Juntos deben tomar en cuenta cuál es el objetivo del trabajo y las características del producto que estás compartiendo para que te ayuden a detectar si lo estás logrando. Gracias a todas y todos por sus importantes preguntas que contribuyen a complementar el aprendizaje. Y muchas gracias, profesor Juan Carlos, por venir a compartir con nosotros el día de hoy. Nos vemos pronto, chicas y chicos. Hemos comprendido la importancia del portafolio para organizar nuestros productos. Cómo el buen uso del portafolio nos permite evaluar si estamos logrando los aprendizajes, identificando nuestros progresos y reflexionando sobre las oportunidades para seguir aprendiendo. Aquí, algunos consejos para una buena organización de nuestro portafolio. Separa tus productos por áreas y ordénalos secuencialmente por tiempo. Guarda los productos de todo el proceso y no solo los productos finales. Así te darás cuenta cuál ha sido el progreso de tu aprendizaje y podrás reflexionar sobre él. Toma en cuenta los comentarios del profesor para mejorar tus productos. Recuerda que puedes mejorar tu trabajo e incluir la nueva versión en el portafolio. Recuerda que puedes evaluar tus productos de manera permanente y compararlos con la valoración dada por tu profesor. Compara tus productos anteriores con los actuales. Así verás cuánto has avanzado en tus aprendizajes. Evalúa tú mismo los productos que realizaste en base a una ficha de evaluación que podría ser proporcionada por tu profesor. Reflexiona con la ayuda de tu ficha de reflexión sobre los procesos que te han permitido elaborar tu trabajo y reconocer tus fortalezas y dificultades. Ahora te toca a ti organizar el portafolio según lo desarrollado durante el programa. Y el reto del programa es este. Escribe un compromiso que asumirás para la mejora de tus aprendizajes. Por ejemplo, organizaré mi portafolio, compararé mis productos previos y finales, entre otros. ¡Gracias!